Justamente la delegación venezolana que recibió el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tras los cantos de trabajo del llano Colombo venezolano está aquí para ofrecer unas declaraciones y vamos a escuchar de inmediato al presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradí. Sencillamente resulta que no es común que un Estado parte, miembro de la UNESCO, pueda tener una frecuencia como la ha sostenido Venezuela desde el año 2012 de presentación de sucesivos expedientes y por supuesto de interpretación favorable de esos expedientes por parte de los jurados calificadores. Es tan excepcional que en seis años continuos entre el 2012 y el año 2017 haya ocurrido lo que ya todos conocemos desde los diablos danzantes de Corpus hasta esta manifestación, cantos de trabajo del llano Colombo venezolano que quizás seamos el único país que de manera continua en ese lapso de tiempo de estos años ha presentado año tras año un expediente. Eso indudablemente nos debe llenar de emoción, de satisfacción y de orgullo a todos los venezolanos y a las venezolanas. Pero es importante destacar que esta distinción no es una fiesta. Esta distinción es un compromiso. Un compromiso del Estado venezolano y de las comunidades que han participado en lo que entendemos como el consentimiento previo, libre e informado para que esos expedientes tengan validez. Entonces, esta declaratoria es un gran desafío. Un desafío de demostrar, como de hecho debemos empezar a hacerlo a partir del año entrante, con los informes periódicos ante los correspondientes secretariados de la UNESCO, la forma como el Estado venezolano, como nuestro gobierno bolivariano y esas comunidades han venido tratando este tipo de manifestaciones. Efectivamente, cada cinco años hay que presentar los expedientes en el caso de las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y pasados cada cuatro años hay que presentarlos en referencia a las listas del patrimonio que requiere medidas de salvaguardia urgente. De tal manera que en el año 2018 el Estado venezolano debe entregar el primer documento de evaluación del comportamiento de la manifestación entre los acuerdos establecidos desde las comunidades y desde el gobierno correspondiente. Estamos convencidos nosotros que las evaluaciones a estos informes periódicos serán tan satisfactorias o mucho más como lo fueron las declaratorias en su momento. Quizás si nosotros hubiéramos tenido solo la declaratoria de los diablos danzantes de Corpus estaríamos todos los años celebrando que hubo un año en que fueron declarados los diablos danzantes de Corpus. Pero se ha avanzado en la osadía de llevar cada año ante la UNESCO un expediente. Osadía que conduce a lo que ya les explicaba en un comienzo. Somos el primer país que hace una tarea de esta envergadura. Por lo tanto, el compromiso es mucho mayor. Es un compromiso muy significativo. Esta introducción la hago para que nos acerquemos más a la comprensión de lo que significa una declaratoria del patrimonio cultural y material o del patrimonio que requiere medidas de salvaguardia urgente. En el caso de los cantos de trabajo de llana, es importante ratificarlo. Medidas de salvaguardia urgente son los expedientes más puros, más importantes que la UNESCO reconoce. Porque esta convención tiene un título. Se llama Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, donde se puede aplicar de mejor forma, es en aquellas manifestaciones culturales que están en riesgo, que están en situaciones de peligro. Es el caso, ya conocido por todos nosotros, de la tradición oral del pueblo Mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral. Y es el caso de los cantos de trabajo de llanos colombos venezolanos. Tenemos manifestación esta última, que en los llanos orientales de Colombia y en los llanos occidentales de Venezuela, previste el mismo riesgo de desaparecer. Por lo tanto, ratificamos la importancia de ese compromiso y por supuesto, a ratificar la importancia de ese compromiso, estamos ratificando también el nivel de conciencia de nuestro gobierno bolivariano en reconocer desde... Escuchaban ustedes la intervención de Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, ha dicho que Venezuela celebra este nuevo reconocimiento de la Unesco de los trabajos del canto del llano colombo-venezolano. Es la información y de esta forma nosotros despedimos este contacto adelante.